Bueno, los habitantes de la región del San Jorge y La Mojana siguen muy preocupados por la situación que se presenta en el Chorro Carregato, que aún no se ha podido cerrar. Hoy estuvimos en una reunión muy importante y queremos presentarles a ustedes las conclusiones, lo que piensa la gente y cuáles son las acciones que se van a tomar de aquí en adelante para brindarle una solución definitiva a esta problemática que afecta, repito, a los habitantes de la región del San Jorge y La Mojana, en parte del departamento de Sucre, de Bolívar y también de Antioquia. Nos vamos a tomar a troncar del interior del país hacia la costa. Es la única forma de que el gobierno nos preste atención. Le hago un llamado a toda la comunidad afectada, que salgamos a protestar y yo les estaré avisando el martes apenas termine la reunión, qué es lo que tenemos que hacer. Por fin la comunidad quiere tomar cartas en el perjuicio tan grande que se le está haciendo y no se ha tenido en cuenta las verdaderas soluciones. Hoy la verdad que soluciones no han habido. Aquí se habló con los ingenieros, pero aquí, a mi manera de ver, hay que buscar una solución con el alto gobierno y con los ingenieros contratistas para preguntar cuáles son los mentirosos. Si es el gobierno que no da la plata, si es el contratista que la tiene guardada comprando fincas y comprando carros y paseando, o son los contratistas de la obra que no quieren contratar maquinaria. Ahora venimos de Ayapel y estoy mirando esto con mucha preocupación, por lo que no se está avanzando nada de aproximadamente a toda la vuelta que tiene que dar este repel para poder aguantar el agua y eso ya estamos prácticamente a dos meses de verano. Ya no viene el invierno, esto no lo van a alcanzar a cerrar. Los ganaderos también sacan sus conclusiones luego de esta importante reunión que se ha realizado en el día de hoy. Agricultores de la región de La Mojana y el San Jorge que estuvieron presentes nos dan su opinión. Y a los cultivadores les está pasando la misma situación, cultivos que llevan ocho y diez días sembrados y ahogaron. Viene, estamos en verano, viene un nuevo invierno, no hay cierre de la boca, no hay claridad con las fechas. El día 13 de enero se ofició a la Unidad Nacional y a la Gobernación de Córdoba, pero sabemos que eso es un tema para nosotros, salvar cualquier responsabilidad. Hablar siempre de lo mismo y lo mismo. Llevamos 50 años de estudios y el río sigue rompa, que no ha rompido y perjudicados hasta perjudicados. ¿Hasta cuándo nos aguantamos esto? ¿Hasta cuándo? Esto da la información desde San Marcos, el San Jorge y La Mojana para Noticable Raúl Ponce Rangel.